Un equipo sin confianza no es un equipo, son solo un grupo de individuos trabajando juntos y usualmente logrando un progreso decepcionante. Quizás no todos comparten información, quizás no todos quieran tener tantas responsabilidades y quizás no todos quieran cooperar entre sí. No importa qué tan talentoso o capaz seas, si no puedes generar relaciones rápidamente, entonces no podrás alcanzar tu máximo potencial. Y uno de los mejores libros en este asunto para construir relaciones y confianza se titula ¿Cómo lograr amigos e influir en las personas? del autor Dale Carnegie del año 1936. Te dejo la descripción del libro de Amazon para que puedas checarlo. Este libro ha vendido más de 15 millones de copias a nivel internacional y este libro ha superado la prueba del tiempo y aún sus consejos son relevantes para el mundo moderno. El libro toca conceptos simples, pero aplicándolos se pueden lograr resultados sobresalientes. Toma por ejemplo el consejo de mostrar un interés genuino en otras personas. Carnegie estipula que puedes hacer más amigos en tan solo dos meses al mostrar un interés genuino en ellas, más que los amigos que puedes lograr en dos años intentando que las personas se interesen en ti. Cuando te encuentras a ti mismo conociendo nuevas personas intenta mostrarte genuinamente interesado en la otra persona aun cuando pienses que no tienen nada en común. El camino para lograr una amistad es al hablar sobre las cosas que a él o a ella más les gusta. Carnegie estipula que esta es una habilidad que puede ser practicada y mejorada. Y mientras más vas mejorando esta habilidad también va aumentando tu red de personas a tu alrededor y así como tu habilidad de influir en estas personas. Lo que Carnegie prácticamente decía es que el ser un buen conversador se trata de ser primero un buen oyente. El truco es hacer preguntas que a las personas les gustaría responder así como el motivar que las personas hablen de sí mismos y de sus intereses. Dominar esta habilidad te ayudará a generar confianza y relaciones más fuertes en poco tiempo. Otro truco que viene en el libro es la gran importancia de recordar y utilizar frecuentemente el nombre de las personas, ya que el nombre de las personas es el sonido más importante y dulce que cualquier persona pueda escuchar. Nunca subestimes cuánto las personas valoran su propio nombre. Así que la próxima vez que conozcas a alguien nuevo, haz un esfuerzo especial de recordar su nombre y claro está que si tienes la necesidad de escribir su nombre, asegúrate de escribirlo correctamente. Otro consejo importante del libro es sobre la acción ante las críticas. Y hay una forma segura de decepcionar a otras personas dentro de tu grupo de amigos, familia u trabajo y es al decirle a alguien de forma muy directa que están equivocados. Y decirle esto a alguien, a pesar de tu opinión, es un ataque directo a su inteligencia y a su orgullo. Por eso en la mayoría de las ocasiones obtienes una respuesta colérica buscando defender su punto de vista. Por eso antes de decirle a alguien que está en un error, mejor haz preguntas que hagan pensar a la persona una respuesta de un punto de vista diferente para que ellos mismos reten su propia idea. Ser capaces de criticar en una forma constructiva es una habilidad muy importante para poder ser una pieza clave dentro de un equipo de trabajo. Pero también es importante analizar que también nosotros mismos respondemos ante las críticas. Para ser un buen miembro de un equipo necesitas respetar las opiniones de otras personas y no tomar las críticas de forma personal. Por eso es importante aprender que las personas tienen una perspectiva diferente a las cosas y es su debilidad si no pueden ser constructivos ante esto. Observa nuestros demás videos de marketing digital y no olvides suscribirte a este canal. Muchas gracias por tus oídos.